Partida que promete mucho, amigos, eh. Morgan. Listo. Y Jairo, que viene ganando. Le hizo una pirateadita linda a la enebra. Larry está gritando, jugando con Flash Gordon. Gran partida tiene que ser esa. No puedo estar en todas las mesas a la vez. Eso es un duelo de titanes. Sí, titanes. Titanes del horror son ellos dos. No te lo he ganado. Es un duelo de titanes. Sí. ¿Titanes o las 1? Ahí va, Jairo. Eso es como, debe ser así. Desarrollo, bajarle todo, reciclaje y al short. ¿Viste que tenía un hack en D6 que lo dejaste en el roque? ¿Eh? El hack en D6. Y armó la máquina. No le cuento. Parece que Morgan no está viendo un pomelo. No. No contento en la enebra con eso. Señalando el tablero. No quiero que me desaloje el alfil. Bueno, Arlongo. Morgan quiere y quiere. No quiero que me desaloje el alfil. Por la buena. Esa pavada jugó. Llegó el momento. Llegó el momento de hacer la buena. No. Ahí. Ahí. Nada. Esa pavada. Está bien. Esa pavada. Sí, llamale pavada. Qué jugada mala es esta. Mala, ¿te parece? Sí. ¿Cómo querés que defiende? Lo vas a ver ahora. El fila arriba. No, no. El fila arriba. Así que tiene la intermedia ahí. Sigue la pulsión, ¿eh? No, pero esto le conviene a... Vamos a jugar arriba. Arriba de él. La directa. La directa. Esto le contiene a Morgan. Morgan hace todas las manas. Nada. Jairo empezó a bajar todo lo que vio, ¿eh? ¿Qué es? Qué veo. Sí. Pisa que veo. Simplificando. Pisa que más. A lo Perú. A lo Perú. A lo Gran Perú. A lo Gran Perú. Bueno, ¿eh? ¿Qué será de la vida el peruano? Y estará en Perú. Nada. Nada. ¿El Perú? O preso. Sigue. Bueno, no para. No lo para nadie, ¿eh? Uuuh, nada. Nada, Larry. No es nada. Nada. Y jugá al final. Jugá bien los finales. ¿Eh? No sé. Pero no, güey. El peruano jugá bien los finales. ¿Problemas para quién? El peruano. No sé quién es el peruano. ¿Vos no lo echaste a conocer al peruano? Cambia todo. El peruano la frase es por eso. Cambiaba todo. El loco te cambiaba todo y jugaba al final enseguida. O trataba. Bueno, Jairo. Situación comprometida ahora. Pero todo cambiaba. Piencias que había para cambiar, cambiaba. Ahí, güey. Nada. Morgan se te fue arriba con un gran ataque ahora. Ah, eso es bárbaro. Vamos arriba. Está bien, Jairo. Está bien, pelón. Ah, claro. Igual tiene... Morgan tiene mejor final. Morgan tiene mejor final. ¿Qué amenaza es? No, nada. Nada. Esa pavada que... ¿Mirá sin miedo? Sin miedo, no. Eso se fue ahí. Ahí. Y ahora sí que se complicó, ¿eh? No. No. ¿No? Mejor en el blanco. Mirá lo que juega. Es un hackeador, ¿eh? No. Nato. Morgan ve un disparate. Sí, es un vedor. Vamos a ver, yo no sé si da, pero... Vamos a ver a dónde va con todo eso. Yo no sé si da, pero que molesta, molesta. Sí, me gustó esa entrega. Y come tiempo. Muy viril, ¿eh? Bien. Taxi. ¿Y que ahora? Nada. ¿Qué ha pasado si rey F7? Ahí mejor. Ahí es esa pavada. Ya. Bueno, tenés que hacer algo decididamente. Ahí no tiene hacke. Sí, pero esa jode. Todo sea por el rey. Morgan, sigue atacando. No. Nací para eso. Sí, nació para atacar. ¿Esa jode? Sí, jode. Jode, se me jode. Te entra con el caballo, te mata. Te penetra de una manera. Ah, eso es doloroso. No, esta jugada... ¡Nooo! Mirá. Mirá lo que controló. Qué jugada más barbárica. Qué barbaridad. Mirá. Un gran combinador, Morgan. ¿Y ahora, Morgan? Y ahora te quedas desimpiesa. Y ahora te quedas desimpiesa. No, 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 no. Pero Morgan no me una. Yo re jaque, Morgan. Yo re jaque. Pero no ve nada, Morgan no. Mirá ahora. ¿Qué te queda? Un caballo muriente y la dama. A ver, un caballo. Definitivamente Morgan no está viendo nada. No va a caque. No va a caque ni matarse. Lo que pasa es que no se mató el tiempo. Sí, defendete. Ahora que lo tuyo es la defensa. No, ese caballo jodí. Muerte. Igual se puede tener la chance de la gran pirateada, que es lo que te gusta a vos, Morgan. Un mejor de tiempos. Sí, se aporta. Bueno, tablas. Sale el 2. Sale el 2. Se nos quedó. Y se nos va. No lo salva nadie, eh. Morgan, te esperan, eh. ¿Dónde? Al boxe. Te esperan en boxe, eh. Ese no fue Morgan, eh. Ese no fue Morgan. Ganó bien Jairo acá. ¿Y después?